Sacha Fenestras fue cesado por Nissan hace pocas semanas y no va a tener continuidad en la Fórmula E. Sin embargo, ya hay dos propuestas deportivas más que importantes para el futuro del piloto franco argentino en la temporada 2025 del automovilismo internacional. Y de eso vamos a hablar hoy aquí en Grandes Premios en Español. Mi nombre es Esteban García y vamos a hablar del futuro en este nuevo video de Sacha Fenestras. ¿Por qué? Porque Nissan, recordemos, hace unas pocas semanas decidió prescindir de sus servicios en la Fórmula E y contratar a Norman Nato para que haga dupla con Oliver Rowland a partir de la próxima temporada. Y eso que el piloto franco argentino tenía contrato para el próximo ejercicio hasta 2026. Por lo tanto, bueno, ha sido un gran golpe deportivo, sin lugar a dudas, pero ya ha tenido llamados más que importantes. Dos de viejos conocidos. Uno, Masajiko Kondo, el dueño del Kondo Racing, equipo para el cual Fenestras ganó en la Superfórmula en la temporada 2022 en el circuito de Subo, en su primer triunfo en Japón. Y también el jefe del Tom's Racing, para el cual compitió en la temporada 2022, en la última que hizo en Japón el GT500 del Super GT junto a Ritomo Miyata ganando en Fuji. Y también había competido parcialmente en 2021 y en la temporada 2020 junto a Yuji Sekiguchi. Cierto es que hubo un cambio de auto entre la temporada 2020 y la 2022. Si irá al regreso de Sacha Ferestras a Japón, Toyota lo está intentando y también le está ofreciendo poder desembarcar a futuro, eso sí, en la clase Hipercar. También hay que acordarse que Toyota junto a Pechito López tiene el proyecto a futuro del nuevo Toyota de GT3 que va a reemplazar al Lexus que ya está un poco, digamos, añejado con respecto a otros modelos de la categoría LMGT3. ¿Y cuál es la otra posibilidad de Japón? Bueno, Nissan lo quiere y ante la pregunta de grande premio rojo o azul en relación a los clásicos colores de Nissan, el azul del Team Impul y el rojo, el clásico de Nismo, Sacha Ferestras dijo el rojo. Nissan, si quiere que vuelva a Japón, apuesta al auto principal y esa es evidentemente una de las grandes propuestas que tiene Sacha para continuar con su carrera deportiva. ¿Y cuál es la otra? Dijimos dos continentes, en Estados Unidos. ¿Ustedes dirán Estados Unidos? Sí, para continuar su carrera deportiva en las carreras de resistencia, tanto en IMSA principalmente como en el WEC. Hay una marca oficial que está atentando a Fenestras para competir desde 2025 en un prototipo, ni más ni menos. Lo mismo que está aspirando Nicolás Barrone, de quien ya hemos hablado también en otra oportunidad en este canal. Esa marca oficial puede, eso sí, en relación a Japón, tener una diferencia de que lo va a mantener ocupado mayor cantidad de fines de semana, haciéndose doble programa o parcialmente el doble programa porque sabemos que hay coincidencia de calendario entre el IMSA de Estados Unidos y el World Endurance Championship. Entonces, se decantará por Estados Unidos, dejando a un lado un poquito el trabajo de simulador que también nos contó que está haciendo con el equipo de Fórmula 1 y que le habrían prometido una importante prueba ya física sobre el coche. Recordemos que el trabajo de simulador sirve muchísimo a los pilotos de la Fórmula 1, ya que prácticamente no se puede probar con la excepción de cada una de las pretemporadas en los últimos años y también con los pilotos de desarrollo y jóvenes que se suben a los monoplazas de anteriores temporadas. Pero los principales no se pueden subir durante la temporada, más allá de alguna prueba puntual, quizás con Pirelli, por ejemplo, para el desarrollo de los neumáticos. ¿Se perjudicará yéndose a Estados Unidos en lugar de quedarse en Europa y viajar a Japón para competir? Recordemos que el calendario en Japón es mucho más reducido que el del WEC y del IMSA, ya que el WEC tiene ocho fechas y el IMSA tiene además las rondas en las que van los GT aparte, por lo tanto es un calendario con más de diez fechas. Y en Japón apenas ocho fechas tiene el Super GT y la Super Fórmula tiene otras tantas fechas, algunas, es verdad, con carrera doble. Por lo tanto, eso evidentemente puede hacer que Fenestras termine decidiéndose por volver a Japón, competir en Japón, volver a mostrarse, como ya lo hizo desde 2019 hasta 2022, en un segundo relanzamiento de su carrera deportiva, tras un año demasiado complicado en la Fórmula E. También es cierto, y él es consciente de esto, que no quiere perderse la posibilidad de mostrarse, tanto en WEC como en IMSA, porque claro, se van acabando las oportunidades de poder llegar a la Fórmula 1, que es su sueño y es el que todavía está persiguiendo, más allá de que este trabajo en simulador todavía no le ha permitido dar el salto a dar una prueba oficial, como debutante o en alguna FP1, recordemos que en estas sesiones, donde se permite que los pilotos suban a pilotos rookies, debutantes o de pruebas, como fue el caso de Franco Colapinto, en la recordada tanda libre número 1 de entrenamientos del Gran Premio de la Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone, que le empezó a abrir esa oportunidad que Williams le dio, después de que Logan Sargent destrozara el Williams en el Gran Premio de los Países Bajos en Sandburg, y desde entonces, historia conocida, Colapinto representa a la Argentina en Fórmula 1 por primera vez, después de 23 años. Fenestras quiere seguir sus pasos y sabe que el fenómeno de Colapinto es muy importante, pero también es consciente de que se agotan esas posibilidades y se pueden abrir otras puertas internacionalmente, tanto en Estados Unidos como en Japón. ¿Cuál será la decisión final? Sacha anticipó este medio que en un par de semanas se tienen que resolver todas las negociaciones. Hasta aquí un nuevo video en Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y te pido por favor que te suscribas al canal para que sigamos creciendo y nos recomiende el algoritmo de YouTube. Nos encontramos en una próxima ocasión. Chau. 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 ¡Gracias!